bueno vamos meternos, vamos meternos el Agente González se debe imitar, esta es bajar, no me ha dicho vamos a jugar esta gracias por su visita, esta es buena esta es buena weee, ya la gente se ha ido de baja weee agente González dimitió, me tocará buscar un Mampa que Para que cumpla la misión del hombre ¿Dónde? No sé dónde vamos a sacar un loco de esos Es Es duro, es duro Bueno señores Nos falta Alguien Menos un hombre Pero espero poder llevar la misión a cabo Y llevarlo a todos a casa Listo Esos son los mejores Vamos avanzando La misión Los objetivos de la misión son Poner en orden en medio del caos Rescata a todos los civiles En contra a Crystal A Crystal Layton Y encuentra el encargado de la tienda Cuatro misióncitas ¡Ay qué pucha! ¿Qué pasó acá? Listo Listo Avanzando Vamos lejitos Lejitos que no nos vean tanto Porque si no reaccionan y nos dan baling Los ponemos en alerta ¡Polito! ¡Quieto! 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 ¡L-SPD! ¡L-SPD! ¡Quieto! 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 ¡Ya para allá ha comenzado a dar bala! ¡Quietos! ¡Quietos! Hay un civil ¡Papulta! avance, avance, avance pero por qué se queda mirando mi cara de vergas limpio avance avance, avance, avance quietos, quietos, quietos dos puertas, derecha, izquierda escucho por ahi un niño ah avance 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 de esta puerta procedo, procedo quietos, quietos tranquilo, tranquilo tranquilo ya estuvimos por aca hola muñeco como estas la puerta cerrada ahora si mi puta voy a bloquear todas las puertas porque me va a pichon si me... 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 listo misión vamos rescata a todos los civiles poner orden falta un bandido falta un terrorista en algún lado tiene que estar ese mi madre en algún lado tiene que estar debe estar al otro lado que... 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 tal... que... ex verme unta... br... que... debe estar alí we escucha falta gente, falta un bicho, falta alguien vamos a ir už y a la por favor tengo un cibito, un poco de mas notificaciones, cibi es el T Отечer hablamos con la equipa de cadernos copy de la equipa de cadernos, procedes con la misión Rescata a todos los hígiles ¿Dónde estarán? Aquí ya hemos pasado por todo esto ¿Pero a qué toca apedrar este perro? No, no lo creo Falta alguien, falta alguien Falta gente, debe estar encalentado por ahí en algún lado Por aquí ya hemos estado Sí, por aquí ya hemos estado El civil ya está detenido ¿Dónde estará ese? Carreverga, ¿dónde andará? ¿Afuera no creo que esté? Ah, Rixa, tocó darle la vuelta a esta vaina Porque nos encontramos al otro man Falta algo Nos falta Nos falta todavía dos Rescata a todos los civiles Debe haber un civil por ahí, por fuera Puta, lo que Perro Bandido Nos impactó todo ¿Cómo la vieron, cómo la vieron? Dura, dura Bueno A más B A más A más, perdón Contento, contento Bueno, es lo bueno que estén contentos A más A más A más A más A más Gracias por ver el video